La fiesta del deporte en tu radio Ovasión Deportiva, un equipo comprometido por el deporte Desde Bogotá, Colombia, para el mundo Transmite Ovasión Radio Colombia Con una señal que contiene toda la vibración del deporte en la red Ovasión Radio Colombia Noticias, música, debate, entretenimiento Una estación online de la organización MED Ideas y Marcas Ovasión Radio Colombia Más pasión, más deporte Hola, ¿qué tal? Señoras, señores, muy buenas noches Bienvenidos a este programa que se llama Historia del Deporte a través de www.ovacionradiocolombia.com Nuestro canal en YouTube, Ovasión Deportiva Colombia Nuestro fanpage, Ovasión Deportiva Colombia Y para nosotros es un agrado tener a un invitado de honor, de lujo Si se le puede llamar al profesor Mario Banimerac Argentino, pero con corazón colombiano Profe Mario, muy buenas noches, bienvenido ¿Qué tal? Buenas noches Un saludo para todos ustedes, para la gente, para todo Gracias por la invitación Bueno Mario, es un placer que usted nos haya aceptado la invitación en la noche de hoy Mis compañeros, don Víctor Bustamante, don Jaime Santana Les doy la bienvenida Víctor, muy buenas noches Muy buenas noches para usted, pintor Para Jaime Santana Buitrago Y también el saludo cordial para Mario Banimerac Técnico de fútbol Y para toda la amable audiencia de Ovasión Radio Colombia Recuerden escucharnos a través de www.ovacionradiocolombia.com También descargar nuestra aplicación de Ovasión Radio Colombia Y también, por supuesto Vernos a través del Facebook Live de Ovasión Deportiva Colombia Y el canal de YouTube de Ovasión Deportiva Colombia Don Jaime Santana Buitrago Muy buenas noches Muy buenas noches para usted, pintor Para Víctor Y para nuestro invitado, el profesor Mario Banimerac Un saludo también para nuestros oyentes y televidentes de Ovasión Deportiva Colombia Que se conectan a esta hora con nosotros Bueno, vamos a empezar de una vez con el profe Mario El tiempo es oro Y hay que aprovechar a lo máximo A un experimentado A un hombre que conoce mucho de fútbol Y que se enamoró de esta tierra colombiana hace muchos años Creo que 29 años ya Por estas tierras colombianas Profe Mario, bienvenido a este pequeño programa Y la pregunta inicial Háganos una pequeña bibliografía De quién es Mario Banimerac Su infancia, su juventud Y cómo llegó al fútbol Bueno, yo nací el 15 de agosto de 1963 En Firmá, Santa Fe Al norte de la capital santafereña Empecé jugando al fútbol en el club argentino de Firmá Del pueblo de donde soy yo Y bueno, a los 15 años me fui a probar a Belé Sarfiel En el año 79 Y tuve la suerte de quedarme Fue un noviembre, martes 13 de noviembre del 79 Y tuve la suerte de quedar para empezar a jugar en sexta división En la inferiore Y jugué toda la sexta, toda la quinta Y después empecé a jugar en cuarta división En tercera Salir de preliminar con el plantel profesional Y ya a los 17, 18 años Ya empecé a estar con el plantel profesional Y muy rápidamente Debuté en primera división Así como para hacer la corta Los técnicos míos de las inferiores Fueron siempre Juan Carlos Montaño Antonio Cielicki Y Alfredo Bermúdez Con el preparador físico Jesús Blanco Lo que pasa es que a ellos Ellos eran los encargados de las inferiores Que eran, manejaban más o menos Siete categorías entre los tres Pero después en el año 79 Estaba Solari de entrenador Y los sacaron Y los mismos entrenadores de las inferiores Fueron los que empezaron a dirigir la mayor La mayor Y hasta que un día me llevaron a entrenar con ellos Pero me dijeron que iba a entrenar Que me iba a foguear con el equipo profesional Pero no a jugar Yo entrenaba de martes a viernes Y los sábados jugaba con la categoría mía Pero bueno, después seguía así Hasta que llegó Juan Carlos Lorenzo En el año 81 Llegó el Toto Lorenzo Y yo estaba en el plantel Y el Toto me dejó ahí ya definitivamente No me dejó jugar más en las inferiores Me dijo que me quedara con el equipo profesional Y bueno Y empecé ahí Hasta que me dio la oportunidad de jugar Tuve la suerte de jugar con Erick Pumpido José Luis Cuchufo Que después fueron campeón del mundo Con Argentina 86 Con Daniel Quiles Que había sido campeón en el 78 Con Carlos Bianchi Carlos Bianchi Tuve la suerte de jugar Con el Beto Alonso Con Carlos Isquia Con Bujero Moralejo La Rack y Carlos López Tuve el privilegio de jugar con gente grande Que me enseñaron Me educaron Lo que es el fútbol profesional La disciplina El orden El cuidado personal Y yo siempre vivo agradecido A ese grupo de jugadores A ese grupo de técnicos De las inferiores De la profesional De toda la gente de Vélez Porque me hice hincha de Vélez Arfiel Porque llegué de muy chico Y uno se empieza a encariñar Con los colores del club Porque empieza a defenderlo Y como lo tratan bien Lo consienten Y le dan todo Yo me hice hincha de Vélez Y tuve la suerte De tener muchos técnicos Como Juan Carlos Lorenzo Después Roberto Roge Después tuve al Coco Basile Tuve a José Yudica A Pedro Marcheta En selecciones tuve A César Menotti A Carlos Bilardo A Carlos Pachamé La verdad que de todo aprendí Tuve la suerte De estar en la eliminatoria De 85-84 Para el Mundial del 86 Que quedé afuera un mes antes Un mes antes Quedé afuera junto a Gareca Sabela A Filiol Y tuve la suerte De jugar con gente Que fue muy grande Como Pasarela Maradona Burruchaga Valdano Yuti Batista Que después fueron campeones del mundo Así que Para mí fue un privilegio Tan joven Tener ese recorrido Con gente tan experimentada Gente tan Tan cotizada Y tan ídolo en Argentina Así que Me pone orgulloso Así que Jugué prácticamente profesional De Mediado del 81 Hasta el 87 Que me vendieron a millonario De Acá de Colombia De Bogotá Que buena historia Mi estimado profe Mario Alegría tenerlo Don Víctor Gustamante Usted Con sus preguntas Para el profe Mario Saludo cordial Para el profe Mario Vanemmerak Ídolo de millonarios Bueno Cuéntanos un poquito Acerca de esa Enorme experiencia Que ha tenido Pues en el fútbol colombiano Ya por ejemplo Usted tuvo La maravillosa Oportunidad De dirigir a millonarios En el 2005 Cuéntanos acerca De esa Bonita experiencia De tener Esa cercanía Con Con el conjunto Todo al de azul ¿Qué tal Víctor? Buenas noches Sí, no Yo cuando Llegué acá A Colombia Vi lo que era Millonario Me fui encariñando Con la gente Lograr los títulos Muy rápidamente A los seis meses Ya fui campeón Eso ayudó A que vos te encariñara De mucho más De la hinchada De la ciudad El sentido de pertenencia Había mucha rivalidad En esa época Y bueno Y siempre Mi Mi Tuve en la cabeza Que cuando dejara De jugar Quería dirigir Millonario Y como vos decís Tuve la suerte Del 2007 Agarrar un equipo Que estaba muy mal Económicamente Muy mal Futbolísticamente Y Y logramos Una sudamericana Muy hermosa Que llegamos A una semifinal Pero la gente Recuerda mucho Ese equipo Por el sentido De pertenencia Por el buen rendimiento Que tuvieron los jugadores Porque Yo lo agarré En un momento Que venían de perder 6 a 1 Con Quindío Con Quindío En Armenia Venían de perder Compasto de local Y bueno Jugábamos a los tres días Con Nacional Y era un partido Que Nacional Se había preparado Para ganar La sudamericana Y la idea Y la idea nuestra Era que no los goleaba Esa era la que Pensaba la gente Todo Pero Pero yo confié En los jugadores Confié en la institución Confié en la que es La historia de Millonario Y Y lo sacamos adelante Lo sacamos adelante Con sentido de pertenencia Con que los jugadores Podían dar la vuelta Porque estaban pasando Un momento mal Futbolísticamente Estaban El problema era mental Que siempre digo Vos cuando estás En Millonario Tenés que saber Que estás en el mejor Equipo de Colombia Y tenés que tener La fortaleza El sentido de pertenencia El amor Para salir adelante Y bueno Yo más que nada Le hablé Psicológicamente Lo que era Millonario Obviamente Después paré Un equipo en la cancha Como quería jugar Táticamente Un equipo ordenado Que venía Muy golpeado Y había que pararlo bien Pero Yo creo que Que el mensaje Fue muy claro Y los jugadores Lo entendieron así Porque había jugadores Muy buenos Como Chalo Martín Andrés Mosquera Lo más experimentado Ricardo Siciliano Que en paz descanse Estaba Gerardo Bedoya Villagra Estrada Y después Lo acompañaban Cuadrado Brandona Les Díaz Gustavito Rojas Salina Que eran Roballo Que eran jóvenes Que estaban bien rodeados Y creo que Entendieron el mensaje Los jugadores Entendieron Y fue una participación Muy buena Porque levantamos Lo que yo quería Que el equipo Sea el millonario Que todos queremos Un equipo protagonista Que le va a jugar De igual a cualquiera Eliminamos al Nacional Que había sido campeón Del fútbol colombiano Eliminamos al Colo Colo Que había sido campeón Del fútbol chileno Eliminamos al San Pablo Que había sido campeón Del fútbol brasileño Entonces Millonario Entró como diciendo Acá lo van a golear Lo van a pasar por encima Y yo no voy a permitir eso Yo no voy a permitir Porque nosotros estamos A la altura De esos equipos Porque tenemos historia Tenemos jerarquía Tenemos Una cosa que es muy importante El sentido de pertenencia Hasta esta camiseta Que es hermosa Que siempre la amamos La queremos La disfrutamos Sufrimos O peleamos O luchamos Porque siempre queremos A un millonario En los primeros planos Así que Para mí fue La satisfacción Fue sacar el club adelante Sacar el club adelante Económicamente Y futbolísticamente Eso Esa es la satisfacción Más grande que yo tengo Porque La gente volvió a creer La gente reventó el estadio La gente Volvió a sentir Esa sensación Que se había perdido Profe Mario Bueno Mi compañero de pronto Se saltó en una pregunta Ya en cierto tiempo Pero yo me voy a devolver Un poquito ¿Cómo llega usted A Millonarios? ¿Cómo llega a Colombia? ¿Quién lo descubre? ¿Por qué lo traen? ¿Cuál es ese contacto Para usted llegar Directamente a Millonarios? Bueno Pintor La idea era Cuando yo estaba en Vélez El primer equipo Que me quiso traer Fue El América de Cali Que mandaron a Humberto El Tucho Ortiz A verme Yo en el entrenamiento Jugaba de volante 8 Y ese día Se lesionó el compañero El volante 6 Y a mí Me pusieron de 6 Y los recorridos Son diferentes ¿No? Entonces el Tucho Tenía una imagen Bien del día jueves Del entrenamiento Un volante mixto Y de vuelta Que estaban buscando Y el domingo Aparezco como un volante 6 Más parado Más tapón Y bueno Pasó el informe Que no era el jugador Después yo vine a jugar acá Un cuadrangular a Cali Me fue bien Vine en mi posición Hablé con la Doctora Beatriz Uribe Me preguntó Por qué yo había jugado En esa posición acá Cuando me habían visto En Argentina En otra Y bueno No se dieron las cosas Después venía para el Junior Porque Carlos Isquia Que era pareja mía En Allá en Vélez Arfi Quería traerme para el Junior Y estuvimos en conversación Después tuve la posibilidad De casi seguro Que era para Santa Fe Y apareció Millonario Apareció Apareció Millonario Por intermedio de Bilardo Que él me había tenido En la selección Y era muy amigo Del vicepresidente Don Guillermo Gómez Y Don Guillermo Le preguntó Que estaba buscando un 8 Y Don Guillermo Y Carlos Bilardo Le dijo Llevate a Vanemera Y había un partido Ellos estaban en Argentina Don Guillermo Estaba en Argentina Y eso fue como Un miércoles jueves Y nosotros jugábamos El domingo Con Independiente De Bochini Borruchaga Marangoni Barberón Yusti Y bueno Ganamos 2 a 1 Y tuve la suerte De jugar muy bien Y ahí nomás Bajó al vestuario Me hicieron una propuesta Económica Me gustó Me citaron En el hotel Panamericano Donde se estaba quedando Hablaron con Vele Y prácticamente A los 3 días Ya estaba viajando A Colombia Estaba viajando Me compraron En ese entonces En 480 mil dólares Y bueno Me vine rápido Llegué un miércoles Y el jueves Hice plática de fútbol Y el sábado Viajé para Manizares Pajó al domingo De su frente Y entré El segundo tiempo Que bueno Profe Que historia tan bonita A ver Jaime Santana Profe Mario Yo tengo una pregunta Mucho para usted Que lo incentivó A ver A ver Digámoslo así El haber ganado Las finales Aquellas Cuando usted Cuando usted Dirige a Millonarios En el 2005 Las finales Bueno Eso fue 2007 2007 2007 Y No Te imaginás Fue una satisfacción Grande Porque Vos cuando sos Hinchas De De este club Tan grande Jugaste Porque yo En el único equipo Que jugué en Colombia Fue Millonario Fue Millonario Y bueno Yo soy un amado De Bogotá Amo a Bogotá Defiendo a Bogotá Amo a la capital Y bueno Quiero mucho a Millonario Y siempre la satisfacción Mía fue dirigir Y para mí Fue un orgullo Creo que cumplí El sueño El sueño De niño Como se dice Porque dirigía El equipo Que quería Dirigir Y sentí Una sensación Muy especial Vos cuando sos Jugador A veces no te das cuenta Porque pensás mucho En vos Pero cuando sos Entrenador Tenés una responsabilidad Que tenés 30 jugadores El cuerpo técnico La hinchada Los directivos Y bueno Era una responsabilidad Grande Y eso es lo que Me queda a mí La satisfacción De poder haber Sacado el equipo Adelante Que estaba En una incómoda Posición Futbolística En un tema Económico Muy bravo Porque íbamos A desaparecer En cualquier momento Íbamos a desaparecer Y bueno Gracias a los jugadores Y al apoyo De la hinchada Sacamos adelante El equipo Y eso es lo que Hoy yo peleo Con Millonarios Por eso yo peleo Mucho Porque critico Mucho Porque yo quiero Un equipo Que sea campeón Nosotros tenemos Una historia Y esa historia No se puede olvidar Millonarios Tienen que ser Cada vez más grande Y no podemos pensar En un título Cada 10 Cada 3 Cada 5 años Todos los torneos Que juega Millonarios Tienen que ganarlos Porque la historia Lo dice Entonces nosotros Queremos ser grandes De boquilla Pero no tenemos Que preparar bien Tenemos que estar Jugadores buenos Tenemos que estar Jugadores que estén A la altura De millonarios Que sepan lo que es Millonario La jerarquía La grandeza La historia Por eso yo peleo Reniego Yo sé que Que no soy Que no soy muy bien Visto para los dirigentes O para mucha gente Que está en el club Porque no les gusta Que yo hable de esa forma Pero a mí me educaron A eso Cuando yo llegué acá Me dijeron que había Que salir campeón Segundo no servía Y bueno Me acostumbraron Me educaron Y yo seguí Por ese camino Hombre que bueno Profe Nos vamos a retroceder Un poquito Profe Al año Ochenta y siete Ochenta y ocho Ochenta y nueve Que fueron prácticamente Años de gloria Para millonarios Y en donde usted estuvo En donde usted estuvo Un oyente me hace una pregunta Que le pregunte sobre Ese polémico partido Entre Atlético Nacional Y Millonarios Año mil novecientos ochenta y nueve Y en donde realmente Ese año le roban El partido a Millonarios El fanástico O como se puede decir Ese árbitro Chileno Que Hernán Silva Que yo creo que a usted Nunca se le ha olvidado Ese nombre Cuéntanos un poquito De esa historia Mario Bueno fue Bueno como dijo usted En el año ochenta y siete Fuimos campeón En el ochenta y ocho Fuimos campeón Y en el ochenta y nueve Habíamos En el ochenta y ocho Habíamos hecho una copa Muy mala Que salimos en la primera fase Que lo eliminó Nacional de Uruguay América de Cali Y Danubio Nosotros hicimos una copa Muy mala Y Y estábamos Los caíamos De De vergüenza De De no poder pasar La primera fase Y Y los tocó el orgullo Y dijimos En el ochenta y nueve Tenemos que por lo menos Llegar a la final Y bueno Nosotros sabíamos Que éramos Gran candidato Y llega ese partido Con Nacional Para pasar a la semifinal Y Y Habíamos perdido En Medellín Uno a cero Gol de Palomo Musurriaga Que en paz Descanse Un gran jugador Perdimos uno a cero Pero la verdad Que los vinimos Contentos Contentos Porque sabíamos Que los podíamos Dar vuelta en Bogotá Porque sabíamos Cómo jugaba Nacional Teníamos el tiro Le habíamos ganado En la previa De De todos contra todos Le habíamos ganado En el ochenta y siete Le habíamos ganado A la selección Colombia Una vez que jugamos Acá en Bogotá Un cuadrangular Incluso jugó Iguarán Jugó La gambeta Y le ganamos Le ganamos En Miami Y sabíamos Que lo podíamos ganar Y bueno Empezó el partido Y como a los veinticinco minutos Gol de la gambeta Arcosur Ganábamos Uno a cero El partido Era parejo Estaba bueno Pero veíamos Malas posibilidades Que nosotros Hagamos el segundo gol En el primer En el segundo tiempo Hay un penal A favor Nuestro Que le hace Coroncoro Perea Al pájar Juárez Pero bueno Pensamos Que era un Penal dudoso Y siguió la jugada Y ya faltando Unos quince minutos Saca Goicochea De abajo La peina La gambeta Arnoldo mete Una diagonal Como número nueve Le sale Higuita Se la tira larga Y Higuita Lo coge De las dos piernas Arnoldo Y es penal Clarísimo Yo vi cuando Al árbitro Se le cae El silbato Y yo pensé Que se le había caído Pero resulta Que lo escupió A propósito Y cuando levanta El silbato Pensamos Que iba a cobrar Penal Y pitó Y pitó Saque de arco Y bueno Se armó un quilombo El partido Estuvo parado Como quince Veinte minutos Y fue un descalgo Yo no digo Que en el transcurso Del partido Los metió Nacional Por pito No, no Fue un partido Bueno Pero en esas decisiones Que a veces Uno Uno que jugó Y saben Cómo son los árbitros No necesita Que todo el tiempo Esté pitándole En contra En algunas decisiones Clave Te va a joder Como lo jodieron Y lamentablemente Ese penal Hubiese significado Un 2 a 0 Y se hubiese terminado Podía haber tapado El penal Pero teníamos Mala posibilidad De pasar De que quedáramos Afuera Después vino El gol de Trelle Y ellos con el empate Pasaron Y esa fue la historia Que todo el mundo La conoce Y nadie la La reconoce Algunos periodistas Hacen los locos Que corren Para donde les convienen Y Pero no No dicen la verdad Porque Ustedes pueden ver La acción de juego Como fue Y no es que yo Le estoy mintiendo Todo el mundo Lo vio Y bueno Lamentablemente Profitaron Ese penal Y después Quedamos eliminados Pero Ese era el partido Ellos sabían Que el partido Para salir campeón Había que ganarle A Millonario Y de esa forma Lo ganaron No y es que En las imágenes Que se muestran Yo tuve la oportunidad De ver ese partido Yo era muy niño Si se ve clarito Cuando René Higuita Sale Y barre A Arnoldo y Guarán Y el árbitro Se hace El de La vista Ciega Como dicen Los abuelos Del día de hoy Mario Le hago una pregunta Un poquito Pues indiscreta Pero la debo Hacer Manos oscuras Narcotráfico Metido En ese tema Manos oscuras Narcotráfico Metido En esa época En esos partidos En ese entonces Y si Todo el fútbol Colombiano Estaba así No era solo Millonario América Nacional Todo Todo Yo cuando llegué acá Por eso digo Yo cuando firmé El contrato El contrato Firmé Con el club Deportivo Los millonarios Mi contrato Está registrado En AFA Ante club Deportivo Los millonarios Y yo Llegué acá Fui a la oficina Me presentaron El presidente Vicepresidente El cuerpo técnico Los jugadores Pero bueno Después con el tiempo Me dijeron Hay que ir a tal lado Y yo ¿A qué vamos? No pregunten Vamos Y calladito la boca Y bueno Y era Y era que Que íbamos a ver Al dueño de Millonario Y ahí empecé a entender Cómo era el fútbol Colombiano Que yo digo Que le hizo un mal Y un bien Mario Escúzame Lo interrumpo El dueño de Millonario De la época De la época El de las esmeraldas El del campo El de la vereda Pero Pero todos sabían Quién era el dueño Que era Gonzalo Rodríguez Gacha Yo no voy a Correcto No voy a decir mentiras Como Quién eran los dueños De la América Los Rodríguez Orejuela O Pablo Era del Nacional Todos sabíamos Pero había un respeto Y digamos Y unos códigos Y unos códigos Que se manejaban En ese entonces Pero bueno Ese era el fútbol Colombiano Por eso digo Le hizo bien Y le hizo mal Porque sabíamos De a dónde venía todo Pero también le hizo bien Porque siempre trajeron jugadores Y armaron equipos Competitivos Yo siempre digo Y para mí fue un orgullo Que el fútbol colombiano Tuvieran Esos jugadores De jerarquía Como tuvo Nacional América El Cali El Cali El Junior Santa Fe Medellín Tolima Cúcuta Quindío Pereira Todo eso de equipo Era muy competitivo Daba gusto jugar Contra esa gente Tan calidosa Daba gusto ver Esos estadios A reventar Porque usted A dónde iba Eran a reventar Y bueno Ese fue el fútbol Colombiano De la época dorada Como se dice Porque muchos jugadores En vez de irlo a Europa Queríamos venir acá Por el tema económico Porque Venir a Colombia Era como ir a Europa Yo tuve para irme Al Nantes de Francia Y decidí Venirme a Millonario Porque me favorecía Económicamente Y uno buscaba El beneficio económico Entonces Me vine para acá Pero la verdad Que para mí Fue un gusto Porque apareció La camada Del 87 De la selección Colombia Que era la base De la selección Del nacional Donde yo me acuerdo Que yo cuando vine Yo había visto A la selección Colombia en Argentina Que queda tercera Y jugaba René Higuita Chonte Herrera Norberto Molina Perea Carlos Mario Ollo Jugaba Bernardo Redín El pibe Valderrama Lionel JJ Galeano Digamos Arnoldo Iguaran Que fue el goleador Yo dije Que equipo tiene Colombia Que equipo Que bonito que juegan Que fútbol tan hermoso Y bueno Y después llegué acá Y siguió ese fútbol Combinado con la gente Bueno Nacional era la base De la selección América tenía jugadores Extranjeros Tenían nueve Los mejores colombianos Millonarios Junior Y todos los equipos El Santa Fe El Cali Y daba gusto Realmente Esos torneos Tan competitivos Tan fuertes Como dicen acá Tan berraco Tan berraco Porque la verdad Que para mí Fue un orgullo Participar en esa época Del fútbol colombiano A ver don Jaimito Que lo veo levantar la mano Bueno Profe Mario A mí se me vino a mente Un partido De la época Del 91 ¿Qué era ¿Qué era cuando fue socio De Arnoldo Iguarán? ¿Cómo era esa relación? Esa relación de socios Que ustedes tenían En esa época ¿Socio futbolístico, no? Claro, socio futbolístico No, fue muy buena Yo siempre digo Que Arnoldo Iguarán Es un histórico No de millonario Es del fútbol colombiano Es un jugador Impresionante La velocidad que tenía La potencia Para cabecear Nosotros sabíamos Supimos aprovechar Muy bien Las condiciones La característica La velocidad De Arnoldo Que primero Era un jugador Extraordinario Y como persona Fabuloso Entonces a mí Se me facilitaba mucho Porque yo sabía Cuando había que tirársela Larga a Arnoldo O había que tirársela Al pie O tirarle el juego aéreo Que de arriba Cabeceando era muy bueno Y la verdad Que tuve una satisfacción Enorme Porque Te facilitaba mucho Arnoldo Por los movimientos Que hacían Que hoy en día Dicen que hay que moverse Pero en esa época Se movía mucho Arnoldo Era muy difícil Controlarlo Era para mí Uno de los mejores Jugadores Del fútbol colombiano En esa época Lejos 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 Yo me acuerdo Que Arnoldo y Guarán Le filtraban el balón Y era gol Y era gol Y era gol Clarito O sea Eso uno no dudaba En que el hombre La cogió y la metió ¿Era así o no Mario? Sí, sí Arnoldo se la tiraban Larga al espacio Vacío Y olvídese que le ganaba En velocidad En potencia Y definiendo Era un crack Era un crack Así que Yo creo que le dio Muchas satisfacciones A millonario Al pueblo colombiano En el 87 Fue fabuloso Lo de Arnoldo En la Copa Argentina En la Copa América Y Arnoldo es un histórico Del fútbol colombiano Sin ninguna duda Está entre los mejores De la historia Y eso para nosotros Y para mí es un orgullo Que yo pude haber jugado Con él Un jugador tan talentoso Mario le voy a hacer Una pregunta Que de pronto Se la han hecho O no se la han hecho Pero se la voy a hacer Yo hoy a usted ¿En alguna oportunidad Lo invitaron A ser parte De la selección Colombia Si se nacionalizaba Colombiano En la época? No No porque yo venía Yo había jugado En selección juvenil A 82 En sudamericano De Bolivia Y había jugado El mundial juvenil En México 83 Y después Tuve en la selección Eliminatoria 84-85 Pero Nunca me Nunca tuve Esa posibilidad De que me digan ¿Querés jugar? Aparte no No podía Porque yo ya había jugado En selección argentina ¿No? Pero Yo nunca la descarté Y si hubiese sido así Para mí hubiese sido Un privilegio ¿No? Hubiese sido un privilegio Pero bueno En esa época Había una cama De jugadores Extraordinario Acá Extraordinario Y para mí Como le dije recién Fue un orgullo Jugar contra ellos Porque Fue el cambio Del fútbol colombiano ¿No? Qué bueno Mario Víctor Mario Profe Mario Yo le quiero preguntar De Bueno Aquí Viendo un poco más El tema del historial Que usted ha tenido Como jugador En sus épocas En el año 82 Pues Hay que mencionar Algunos equipos Como lo son Club Atlético Boca Juniors Está Vélez Arfiel ¿Sí? Y está El Millonarios Del 87 Que fue Formando un excelente Mediocampo Con Eduardo Pimentel ¿Qué recuerda De esas Aquellas épocas? ¿Cómo ha sido Esa relación Con esos equipos Que le acabo de mencionar Profe Vanemirak? Bueno Vele Vele Porque Es donde me formaron Como jugador Y como profesional Y la suerte Que tuve Con grandes jugadores De entrenadores Boca Por la pasión Lo que es jugar en Boca La hinchada Los jugadores Y Millonarios Es Un estilo Boca Un estilo River La historia La hinchada Y bueno Tuvimos la suerte De formar un buen equipo Tener buenos jugadores Un buen cuerpo técnico Dirigente La hinchada Creo que todo fue Muy unido Muy grupal Y bueno Fue la satisfacción De De que yo creo Que esos tres años Los manejó Sin ninguna duda Millonarios Años 87 88 89 Ustedes recuerden Que después se suspende El torneo Cuando Millonario Iba para el tercer título Pero Pero Sin ninguna duda Me quedo Con Millonario Porque siempre Lo que vale Son los títulos ¿No? Y en esa época Nosotros fuimos campeones En el año 87 Y en el 88 Que Pero Era más difícil Porque Uno tenía que salir Campeón en diciembre Nosotros en el año 87 Ganamos el primer torneo Y el segundo Pero si no ganábamos El tercero Que era el octogonal No servían de nada Entonces en ese año Ganamos tres torneos Pero en realidad Solo valía el del octogonal Y en el 88 Ganamos De los tres Ganamos dos Y del 89 Íbamos con dos Para el tercero Y lamentablemente No se dio Por eso digo Que tiene mucho más validez Esos torneos Que duraban De enero A diciembre Y había que jugar Todo el año Para poder ser campeón Así que Me quedo con el Millonario Porque tuvimos Una camada De jugadores Extraordinarios Los jugadores Nacionales Eran muy buenos Y los extranjeros Que traía No solo millonarios Sino el fútbol colombiano Todos eran jugadores De categoría De equipo grande Que tenían buena historia En sus clubes Donde habían estado Y eso aún lo hacían Uno más Más importante Por ejemplo Vos jugabas con América Y tenías A Falcioni A Batalia A Gareca A Cabaña Y era un lujo Jugar contra ellos Y así eran Todos los equipos Y nacional La base de la selección Colombia Entonces era Era un gusto Jugar a ese nivel Con el Cali Con Valderrama Redín El mortero Aravena Piripi Osma Carlos Mario Ollo Jugadores de categoría Todo era Y así era el Junior También Todos los equipos Santa Fe Era muy difícil Muy difícil Pero bueno Tuvimos la suerte De que Millonario Fue el mejor Y Pero competimos Con los mejores También Mario Te tocó un tema Muy importante Respecto al A la trayectoria De los campeonatos Se ha discutido Mucho esto Se ha hablado Mucho sobre ese tema De que Millonarios Le tocó los años Prácticamente Más pesados Porque El torneo Era Prácticamente Los once meses Del año Ahorita Un equipo Es campeón En cuatro o cinco meses Y que Nacional Y que el mismo América de Cali Han de pronto Alcanzado a Millonarios En Estrella Fue por esos torneos Cortos Que nos puede decir De eso Realmente Esos campeonatos Tan cortos Le hicieron mucho A una millonaria Sí Y no ¿Por qué? Porque En los campeonatos Cortos Usted en el año En vez de ser campeón Una vez Puede ser dos veces Antes era solo una Y sí Claro Le hicieron daño Primero porque Los equipos Aprovecharon Aprovecharon Esos torneos cortos Y segundo Porque Millonario Nunca se potenció Para ser campeón Yo creo que después De esa época Vino la época Donde Millonario Es su campeón Con Borne Mosquera Con John Mario Que pierde en la final Faltando poco y nada Por una bonificación Pero después Los demás equipos Nunca Nunca se potenciaron O se prepararon Para decir Bueno Todos los semestres Tenemos que ser campeón Porque En los torneos cortos Creo que Millonario Ha sido uno de los peores Porque si vamos a analizar Salió campeón 2012 Después de 24 años Y salió campeón 2017 Estoy hablando solamente De dos torneos Y no sé De qué año Se juegan Cada seis meses Y usted multiplique De ese año Hasta la fecha Estoy seguro Que son Como más de 40 Campeonatos Y Millonario Solamente obtuvo dos Quiere decir Que Que no se hicieron bien Las cosas Por H O por B Pero O no se ve O no hicieron bien Las cosas Los dirigentes O no formaron Equipos competitivos Que es lo que estamos Reclamando actualmente ¿No? Porque el año pasado Con todo respeto Jugamos cuatro torneos Y quedamos eliminados Los cuatro Entonces Este año Estamos obligados A ser campeón Y más con la llegada De jugadores de nombre Como Guarín y Uribe ¿No? Que tanto pedía la gente ¿No? Ya le vi El paso a usted Jaimito Le voy a hacer una pregunta Al profe Antes de que se me vaya Profe Ha pasado mucho Jugador por Millonarios Que pronto No tienen ese sentido De pertenencia Que no han entendido Que Millonarios Es un equipo grande Que ese escudo es grande Que tienen una hinchada grande ¿Usted cree que han pasado Y que hoy en día No tienen ese sentido De pertenencia Como lo vivieron ustedes En su época? Lo que pasa es que Hay que conocer La historia Yo llegué hace Treinta Voy para treinta y cuatro años A mediados de este año Voy a cumplir Treinta y cuatro años De llegar a Colombia Y Y hay que conocer el club Yo cuando llegué Me tiraron un libro Diciendo Lea la historia De Millonarios Y yo no sabía Que acá había Jugado Di Stefano Pedernera Rosy Cosi Que se yo Willington Ortiz Todos los mejores Jugaron acá Todos Nacionales Y extranjeros Entonces Te tiran el libro Para que sepa la historia Para que sepa Donde venís Que tenés que tener Sentido de pertenencia Que tenés que tener amor Y yo creo que Se ha perdido eso Hoy en día Vienen muchos jugadores Y no conocen Lo que es el club Pero la culpa No la tienen los jugadores La culpa la tienen Los que los contratan Que no le enseñan O no se sientan Habla con ellos Y le dicen La responsabilidad Y el compromiso Que tiene Acá usted le tiene Que decir al jugador Mirá Yo te contrato Para ser campeón Si somos segundo Y es un fracaso Para vos Y para mí Como dirigente O como técnico Porque acá Nosotros estamos Solamente para ser campeón Acá jugó El más grande Que fue Alfredo Di Stéfano Que después se fue Al Real Madrid De millonario Que ganó Cuantas Champions Que fue goleador Del fútbol español Entonces Tenemos que entender Que a veces Llegan los jugadores Y dicen Si llego a millonario Pero no sabe Lo que es El entorno Y que es el entorno La ciudad La noche La capital La farándula El periodismo Acá si andas mal Te matan Te mata el periodismo Si andas bien Te sube Y la noche El ambiente La farándula Todo ¿Por qué? Porque es la capital Es la capital Y a veces llegan Los jugadores De equipos Que están acostumbrados Que van uno Dos Tres Cuatro periodistas Y acá todos los días Tenés veinte Y acá tenés veinte Programas de radio Tenés la televisión Y siempre sos protagonista Y hablan Cuando vos ganás Hablan de millonario Cuando empatás Hablan de millonario Cuando perdés Hablan de millonario Todo el día hablan Entonces eso es lo que yo digo Que los jugadores Y todos los que están Y hacen en un club O que hacen en un equipo Tienen que saber Dónde están Muchos dicen Si yo conozco el club No lo conocen Estoy seguro Que no lo conocen Porque yo sé cómo es No lo conocen Millonario Se trata Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Como quiera Según donde llegué Tenés que tener un vocabulario Para hablar con ellos ¿Por qué? Porque esa es la historia De millonario Millonario es el equipo Más grande de Colombia Inoptítulo Por hinchada Por historia Por lo que transmite Por lo que fue Por lo que es Que lo hemos quedado Con toda seguridad Lo hemos quedado En los laureles Lo hemos quedado Con la historia Con el pasado No tenemos presente Y no es de ahora De hace rato Lo que yo le estaba diciendo Estuvimos 24 años Para ganar dos títulos Y fue en el 2012 Del 2012 Al 2020 Son Ocho años más Es decir que son Treinta y dos años Solamente para ganar En esa época Que ganamos nosotros Dos títulos Y dos títulos Que ganó 2012 2016 Me parece que es muy poquito Para un equipo tan grande Es muy poquito Entonces Es culpa de quién De los dirigentes De los técnicos Que llegan De qué Porque al fin y al cabo Lo que yo siempre digo Los dirigentes Se van ahí algún día Los jugadores se van Los técnicos se van Pero el hincha Siempre va a estar ahí Y el hincha es El abuelo El papá El nieto Y el bisnieto Y así Es una cadena Pero siempre va a estar La historia Porque nosotros Estamos de paso Los dirigentes Están de paso Pero hay que entender Y no se tienen que enojar Cuando exigimos Que queremos ser campeón Cuando exigimos Que queremos buenos jugadores Que queremos buena nómina Que queremos ser protagonistas Que queremos ganar Una copa libertadores Pero cómo vamos a ganar Una copa libertadores Si no somos capaces De ganar un torneo local Entonces tenemos Que ser protagonistas Tenemos que invertir Tenemos que traer jugadores Que nadie le garantiza Nadie le garantiza Pero por lo menos Hay expectativa La gente se ilusiona Y usted sabe Que cuando hay amor Ilusionamiento De todo Los jugadores Que han traído En el caso de Guarín Creemos que Guarín Le puede ir bien Que sí Que está físicamente Todavía no está en condiciones Pero quién va a desconocer La calidad Y la hoja de vida Que tiene Guarín O Fernando Uribe Nadie Que puede flacasar Pero sabemos Que tenemos más Para ganar Que para perder Entonces Eso es Hoy por hoy Estamos obligados A ser campeón Por lo que pasó El año pasado Y por las contrataciones Que se hicieron Yo creo que Millonario está obligado A ser campeón En el primer semestre Así es Mi estimado Mario A ver Jaime Profe Mario Sabemos que Había un incidente Que tuvo con el presidente Montejo Cuando dirigió Patriotas En el 2009 La pregunta es ¿Qué recuerdo De ese incidente Que pasó Con el presidente Montejo Cuando dirigió Patriotas? Bueno Te voy a decir ¿Vos querés que yo te diga La verdad? Te digo la verdad Nosotros habíamos jugado Veníamos El equipo Venía tercero Cuarto Y había un jugador Branchard Que había estado Lesionado en la semana Que había sido Para Semana Santa Que había lesionado Y yo Pauratinamente Lo llevé de a poquito El martes Miércoles Jueves Lo llevé de a poquito Para que llegaba Para que llegara Bien el día sábado Y llegó muy bien El día sábado Y este jugador Era el que pateaba Los penales Y resulta que Hay un penal A favor nuestro Y lo erra Entonces Cuando llego al vestuario El señor Montejo Llega y me recrimina Que por qué Dejé de patear A un jugador Que no había entrenado Bien en toda la semana Que estaba lesionado Que ping que pa Y yo le dije Para patear un penal Uno puede estar En una pierna Y pero Digamos Esto te estoy diciendo En la forma que me lo dijo Y yo en la forma Que le contesté No fueron así Entonces yo le dije Que a mí No me venga a decir Que yo soy el técnico Y yo hago lo que quiero Pa 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 Y después bueno Entrenamos el día domingo Porque jugábamos el miércoles Nosotros estábamos en la B Y jugábamos el miércoles Con un equipo de la A Creo que era con Chico Y llega el domingo Y vuelve de nuevo A la carga Delante de los jugadores A decirme de todo A gritarme Pa pa Y le dije ¿Sabe qué? Que dirige a él Que tanto que le gusta Ser protagonista Que se mete al equipo Donde sabemos Que ping que pa Y agarré Y me fui Y me fui Esa fue la historia Me fui Porque yo no me voy a dejar Basuría de nadie Y por ejemplo Yo no le falté El respeto a él Él me lo faltó a mí Y cómo me va a criticar Por un penal Y eso que yo lo había tenido Como preparador físico En el 91 Cuando yo estuve acá Millonario con Retá Pero bueno Eso es para que te des cuenta Que cuando vos sos preparador físico O sos compañero Y después tenés un cargo Pensá que porque sos el presidente Tenés derecho A decir y hacer Porque si viene Y me lo dice de buena forma Me la como Pero a mí A labiarme Olvídate Olvídate Y le dejé el equipo Mi señora estaba allá Con mi hija Que estábamos en Semana Santa Estamos en el hotel Y que cojan el bolsito Pum pum Lo vamos para Bogotá Y chao Y esa fue la realidad Esa fue la realidad Y bueno Estaban de testigo Los jugadores Que tenía un grupo De jugadores Espectacular Que estaba Estaba Velázquez El Chusco Velázquez Que fue campeón Con el Once Caldas Tenía A Arnoa Guerrero Tenía A Pancho Que había jugado En Santa Fe Tenía Tenía un equipo De experiencias Con juveniles Y era un equipo Muy, muy bueno Pero bueno Ellos Ellos se tiraron Todos Se tiraron Todos Nos hicieron Aprovechar Ese gran equipo Para poder acceder Ese año Pero tenía Un grupo De jugadores Espectacular Y el equipo Jugaba muy bien Muy bien Pero bueno Él quiso tomarlo De esa forma Y bueno Yo me vine Y renuncié Y chao Así de facilito No tenés por qué Tenía contrato Hasta diciembre Me podía haber quedado Y no me quedé Le dije Solo Págame hasta mayo No más Hasta mayo Y me voy Así Yo no soy de esos tipos Que se agarra de un contrato Ah no Porque tengo contrato Hasta diciembre Y me tenés que pagar No Yo no soy así Olvídate Yo cuando no me gusta Me voy Y me pagaste A ese día Así de facilito Y así pasó En todo lado Donde estuve Profe Cuéntenos un poquito El incidente Que tuvo Con Freddy Rincón No No fue Son cosas Del partido Digamos Sabemos que los clásicos Son calientes Que eran Muy Muy aguerridos Marcar a Freddy Rincón Que para mí es un crack Un crack Está entre los mejores Tres o cuatro jugadores Que vi En la historia Del fútbol colombiano Porque Freddy Era un jugador Toda la cancha Tenía gol Pase gol Cubría la pelota Era ida y vuelta Y yo también No era ningún pendejo Para jugar Y yo me le trepaba Lo braviaba Jugaba Marcaba Y ese día Bueno Había un barrial Y bueno No sé Como usted sabe Que cuando estamos en la cancha Lo decimos de todo Y no sé Qué me dijo Y cuando yo me dijo eso Yo amagué a pegarle Pero ¿Qué le voy a pegar? Donde yo Donde Freddy me mete una mano Me mata Pero Pero en ese entonces Lo primeré Como se dice en el fútbol Lo primeré Y quedó esa imagen ¿No? Pero no No pasó más de eso Porque después me encontré Con Freddy mil veces Y lo saludamos Y hablamos de esas anécdotas Del fútbol de esa época Y ¿Y qué teníamos? Que Usted me metía Y yo callado Yo le metía Y usted callado Así Los dos Ese era un fútbol Muy Muy leal ¿Me entiendes? Todos jugábamos a meter Y nadie iba con mala intención Íbamos fuerte Pero Terminaba el partido Y todo seguía igual No éramos amigos Pero había un respeto De jugador a jugador Que eso me parece Para mí vale mucho Porque en la cancha Los metíamos Pero nunca uno se quejaba O se tiraba al piso Haciendo teatro No Para nada Pero terminaba el partido Y estaba todo Todo ok ¿No? Profe Ya le doy el paso Víctor ¿Cómo es la relación Hoy en día Con los jugadores De Atlético Nacional De la época? Tuvieron muchos roces Inclusive Se llegó a decir Que a Mario Aneveral Odiaba La hinchada De Atlético Nacional Por tanta polémica Que se presentaban Con ese rival De peso Y que era el rival Más Esquivo Para millonarios Hoy en día ¿Cómo es esa relación Con ellos? Profe ¿Y cómo es la relación Con los hinchas De Nacional Actualmente? No, mire Hay una rivalidad Futbolística Yo no tengo nada Contra Nacional Lo mío es futbolístico Y yo respeto Al hincha De Nacional ¿Por qué? Porque es un hinchada Grande Un hinchada Que apoya Un hinchada Que va a todos lados Es como millonario Va a todos lados Son hinchadas Grandes No tengo nada Contra ellos Yo defiendo Mis colores Y ellos defienden Lo suyo Y con los jugadores De esa época Fabuloso Fabuloso Quizá en esa época No teníamos relación No los saludábamos No los hablábamos Es la realidad Y después Con el pasar Del tiempo Cuando vienen Los partidos Homenajes De Arnoldo Iguarán Cuando jugó acá Que jugamos Contra la Selección Colombia Hay una afinidad Hay un respeto Me he encontrado Con René Con el Chonto Con Perea Con Leonel Con Alessi García Y hay un respeto Tanto El respeto De ellos Hacia mí Y el mío Hacia ellos Ese es el respeto Futbolístico Que uno dice Ustedes también Fueron jugadores grandes Nosotros también Fuimos jugadores grandes Que defendían ustedes Y nuestra camiseta Como son Alessi Como los que están Identificados con Nacional Y yo estoy Identificado con Millonario Cada uno Defendía su equipo Su sentido de pertenencia Han pasado año Año y año Y ellos siguen siendo Hinchas de Nacional Y yo sigo siendo Hinchas de Millonario Pero eso es lo bueno El respeto Que sí Que íbamos al estadio Y te decían de todo Lo mismo cuando ellos Venían acá Le decían de todo Pero eso es cosa De fútbol ¿Me entiendes? Pero nunca pasó Más que eso Nunca pasó Más que eso Nosotros íbamos a Medellín Y sí Decían muchas cosas Pero nunca Los pasó nada La gente siempre Fue respetuosa ¿Me entiendes? Fue respetuosa Digamos Había ese respeto Que lo que le digo Hoy los encontramos Y los saludamos Los saludamos Como amigos Como profesionales Que fuimos Como esa rivalidad Que hubo Pero no sale de ahí nomás Ese es el fútbol ¿Me entiendes? Yo siempre digo Tenemos que tener Una rivalidad Pero futbolística Que yo quiero ser mejor que usted Y usted quiere ser mejor que yo Fabuloso Para eso uno se prepara Y para eso uno quiere ser Y esa es la pelea que hay No, acá no hay nada más Qué bueno, profe A ver, don Víctor Bustamante Profe, profe Vanemera Usted hace poquito Se estuvo refiriendo A las nuevas contrataciones De millonarios Entre esas La reciente contratación De Fernando Uribe Y de Freddy Guarín Pues, como usted sabe Millonarios Le ganó Este fin de semana Un gol por cero Al envigado Yo quiero preguntarle Con estas nuevas Contrataciones ¿Cómo usted Ve a millonarios? ¿Cómo usted lo ve? Bueno, lo veo Con más jerarquía Que eso no se compra A la vuelta De la esquina La jerarquía La tienen los jugadores Como la tiene Guarín Y como la tiene Fernando Uribe Por su trayectoria Por su carrera Por donde jugaron Que quizá no están bien físicamente Que eso es normal Pero yo creo que Las condiciones La tienen Y le dan un plus A millonarios Ese plus Que creen Los chicos jóvenes Que mirarán a Guarín Que lo mirarán Todo el día Pensar que ahora Estamos con Guarín Y pensar que Guarín Jugó en el Inter Que jugó en Porto Que jugó por allá Que jugó en Mundial Lo mismo que Fernando Uribe Que jugó en varios equipos Que fue goleador Que estuvo en Flamengo Que estuvo en México Y yo creo que Los jugadores Que están alrededor Los más jóvenes Se tienen que Estar motivados Contagiados Aparte para mí Creo que van a ser Importantes para el grupo Junto a Macalister Silva A De Los Santos A los más experimentados Que yo creo que Misionario ahora Como se dice Se la tiene que creer Pero creer No de verso Sino creerlo en la cancha Demostrar lo que puede ser El gran candidato A ganar el título Entonces para mí Es muy importante La llegada de Uribe Y la llegada de Guarín Y sobre todo La gente lo pedía Y vos cuando el hincha Pide una cosa Hay que dársela al hincha Hay que darle la alegría Que hacía rato Que no se daban Esa satisfacción De decir Bueno acá tienen Dos jugadores Lo querían Ahí lo tienen Y ahora esperemos Que estos dos jugadores Toda esa historia Que tienen Todo ese recorrido Puedan desenvolverlo Y echarle Porque hay sentido De pertenencia Guarín todos saben Que es hincha de millonario Que siempre quiso jugar acá Y Fernando Uribe Declara que Que llegó a su casa Y que bueno Que está feliz Entonces Eso también vale mucho Para el jugador Y para que esté más tranquilo Y sabe que va a tener El respaldo de la gente ¿No? Profe ¿Qué le valora usted Hoy en día Al profe Camero? Dirige a millonarios Millonarios Lleva Diecinueve O si no estoy mal Veinte partidos Sin perder Con estos jóvenes Con esta juventud Que Gamero Le dio la oportunidad ¿Qué le valora A este técnico Actual de millonarios? La continuidad Que le dio A los jóvenes Porque vamos a ser sinceros Yo siempre Yo soy amigo Va Era amigo de Gamero Porque ya no soy Porque se enojó Porque lo critiqué Entonces bueno No importa Si se enojó ¿Qué hacemos? De mala Pero es que Lo que usted dice Diecinueve fechas Está bien Me parece fabuloso Pero no pudimos lograr Ningún título ¿Me entiende? Y los jóvenes Aparecieron tarde Ahora yo no sé Si los jóvenes Fueron por Convencimiento O por necesidad Porque si usted Trae a A Bonilla Y trae a Varga Y termina tapando Juanito Moreno Entonces quiere decir Que Juanito Era mejor que los otros dos Y así en varias posiciones Entonces yo creo Que a Gamero Hay que darle la continuidad Y él sabe Mejor que nadie Que este es el semestre Que tiene que ser Campeón millonario Juegue bonito Juegue feo Juegue regular Tiene que ser campeón ¿Por qué? Porque está obligado Por lo que sucedió Sí que hubo un proceso Con los juveniles El año pasado Que hubo una continuidad Que hubo 19 partidos Sin perder Pero Licha quiere título Y yo quiero título Yo quiero título Y no me importa Si gano de penal O a los penales Pero yo quiero ser campeón Y millonario Tiene toda la responsabilidad Este semestre Porque no hay Libertadores No hay Sudamericana Mientras los demás equipos Van a jugar Torneo Internacional Y tenemos que aprovechar Eso también Tenemos seis semestres Cinco semestres Cinco meses Perdón Para ser campeón Y podemos ser campeón Usted sabe que en el fútbol Colombiano Es tan desparejo Que cualquiera Puede ser campeón El octavo puede ser campeón El séptimo puede ser campeón Pero Pero tenemos que estar Porque esta final Mire América Con todo respeto Los alcanzó En estrella Y si hubiese ganado Santa Fe Los gana el eterno rival Entonces Yo no sabía Para quién hinchar Si para Santa Fe Porque iba a ser El clásico O para la América Porque los iba a alcanzar En título Entonces éramos Dos equipos Que yo hubiese querido Que ninguno Los dos gane Pero no se podía Pero es porque Es la realidad Entonces Estamos muy cerquita De Queremos ser primero Queremos lograr campeonato Para ser el equipo Más Más ganador De Colombia Entonces Tenemos que buscar El campeonato local Tenemos que buscar La Copa Libertadores No es difícil No es fácil tampoco Pero yo creo que Todo se puede Todo se puede Cuando usted tiene Un convencimiento Cuando contrata bien Y bueno Y lo de Gamero Le dieron la continuidad Que eso vale muchísimo Alberto llevó un año Va para un año y medio Y eso vale Eso vale Porque ya los conoce bien A todos Y ya creo que Que él sabrá Quién va a poner Ya ese es un Un tema de él Que ahí nadie se puede meter Porque él es el que toma La decisión De quién juega Y quién no Pero yo creo que Le dieron ya Todas las herramientas Para que él pueda Formar el equipo Que quizá estaba soñando O esperando ¿No? Qué bueno, profe Jaime Eh, profe Mario La pregunta Que yo le quiero hacer También es la siguiente Desde que el momento Que usted llegó a Colombia Remontémonos En la En su época ¿Cuál fue El mejor jugador argentino Que usted vio En nuestro campeonato? Y fui yo Apa, eh Dígame Era Mario ¿No había más? ¿Hay mito? No, no, mentira No, mentira No, mentira No, lo que te decía antes A Víctor A Pinto A Jaime Eh, daba gusto Porque mira América tenía América tenía Falcioni Gareca Que eran los argentinos Y conmigo estaba Juan Carlos Díaz El Pájaro Juárez La Panza Videla Rubén Cousilla En Junior estaba El Bocha Ponce El Totti Grecia En Quintío estaba Darío Darío Campaña Darío Ramuspe Eh, digamos Había extranjeros Muy buenos Todos los argentinos Que venían Habían sido De equipos grandes De selección Eh, digamos Por eso yo digo Había un respeto Muy grande Porque vos estabas Jugando con gente Que hay que respetar Por su trayectoria Y nosotros Respetábamos Queríamos ganar Y queríamos siempre Pero ¿Quién va a discutir A Falcioni? ¿Quién va a discutir A Gareca? Al Panza Videla Juan Carlos Díaz Cousilla Al Pájaro Juárez Digamos Al Bocha Ponce Que había estado En estudiante campeón Con Bilardo Y en selección Digamos Acá estuvo Jorge Raúl Balbi Estuvo Obaldo Colochini Hubo Jorge Taberna Hubo jugadores Muy, muy, muy buenos Muy buenos Galván Rey En el Caldas Bueno, Galván Pero Galván llegó En otra época En otra década Pero fue Sin ninguna duda Muy bueno Porque hoy por hoy Es el goleador Del fútbol colombiano En la historia Entonces yo creo Que era Para sacarse el sombrero En cada estadio Que iba En cada estadio Que iba Siempre había Un argentino Muy bueno Y eso es lo que Siempre quisimos Venir a jugar A demostrar A ganarlo La plata Legalmente Y no A A A A A Como se dice Había que sudarla Había que transpirar Y había que demostrar Porque los nacionales Eran muy buenos Los jugadores Nacionales Eran muy buenos Y uno cuando viene Tiene que estar A la altura de ellos O mejor Porque el nacional En esa época Todos los jugadores Nacionales Tenían un nivel Fabuloso Bueno Miguelito Joya Desde la hermosísima Ciudad de Duitama Bienvenido A Historia del Deporte Estamos con el Profe Mario Creo que usted Lo tuvo por allá Con Patriotas Y con el Boyacá Chico Bienvenido Miguelito Muy bueno Muy buenas noches A todos nuestros Internautas Y oyentes De Oación Radio Colombia Buenas noches Profesor Mario Un ídolo Azul Hinchazul Y sí Lo tuvimos aquí Con Boyacá Chico En el 2006 Y en el 2009 Con Patriotas Boyacá ¿No? Profesor Así es Miguel Buenas noches Sí, sí Tuve la suerte De estar con Chicón Con Eduardo Pimentel Cuando ascendimos Acá en Bogotá Después los trasladamos A la ciudad de Chica Donde siempre Estaba muy bien Después tuve la suerte De estar En Patriota También Y yo soy un agradecido Porque allá la gente Siempre los trató Súper bien Una ciudad hermosa Tranquila Buen estadio La verdad que Muy muy agradecido También a la gente De Tunja Porque Estábamos cerquita De Bogotá Y eso también Ayuda mucho Así que muy agradecido Con la gente De Tunja A ver Miguelito Sus preguntas Para el profe Mario Sí Ahí Bueno ¿Cómo fue La transición De Bogotá A Tunja Con Boyacá Chico Cuando hicieron Esa transición Entre el año 2004 Y 2005 Y cómo fue el cambio En el tema De la altura Para los jugadores Del Boyacá Chico No La transición Fue muy fácil Porque estábamos Estamos muy cerca De Tunja De Bogotá Tunja Los jugadores Los jugadores Estaban contentos El tema De la altura No había inconveniente Había inconveniente Con el tema De la cancha Porque la cancha De acá de Bogotá Del Campín Es muy rápida El pasto Siempre está bien cortito Casi al ras Y la cancha De Tunja Es muy brava Porque es muy acolchonada Es pesada Y yo creo que ahí Donde nosotros En esa época Sacamos ventaja En el caso mío Con Chico En el caso De Patriota Porque jugar ahí Era muy complicado Los rivales Se quedaban sin pierna Pero en el tema De la altura No había inconveniente En el tema De la distancia Tampoco Nosotros lo sentíamos Muy cómodos Muy cómodos Y llegaba un momento Que después ya Uno quería venir Seguido a Bogotá Pero después ya Te vas adaptando Te vas acostumbrando A la cultura De la gente de Tunja A ir al centro comercial Que era hermoso Pasar el tiempo ahí Tomando café Charlando Incluso te vas Te vas dialogando Y te vas haciendo amigo De los muchachos De los técnicos Rivales En el buen sentido Porque también Es una ciudad Muy pequeña Donde todos Se conocen Pero No teníamos inconveniente Lo único Si la cancha La cancha pesaba Como hasta nosotros Lo costaba Cuando jugábamos local Porque es una cancha Complicada Porque el pasto Es bastante alto Profe Mario Eh Lo han Buscado Lo han llamado Lo han pretendido De algún equipo De la B De la A De pronto Para que usted sea técnico En estos Tiempos Siempre Siempre tengo Siones Pero no se concreta Nada Siempre tengo Siones Me han buscado De la A De la De la A B Pero bueno Yo escucho Y primero Pregunto Que quieran Y que condiciones Tengo Para ir Porque yo Para agarrar Un equipo Tengo que saber Las condiciones Que primero Quieren los dirigentes Con todo respeto Siempre uno Tiene que Escuchar al presidente Cuáles son los objetivos Y si uno está de acuerdo O no Y a veces se dan Por tema Fútbolístico Y a veces se dan Por tema económico Porque usted sabe Que el beneficio Usted busca como presidente Su beneficio Y yo busco Mi beneficio Como entrenador Pero se ha dado Posibilidades Tuve un par de ellas Hace Tres años para acá Tuve Oción todos los años Y no se ha dado No se ha dado Igual yo sigo Vinculado al fútbol No profesional Pero estoy siempre Vinculado Estoy actualizadísimo Pero Me gustaría volver Pero En algún momento Se dará Se dará Cuando El de arriba Me diga Es el momento O no es el momento Por algo A veces las cosas No se dan Pero siempre estoy Muy al tanto Yo miro mucho La liga colombiana Veo todos los partidos Del torneo De la A De la B Porque Tenemos una gran ventaja Que son todos Televisados Y eso ayuda mucho Igual que el fútbol A nivel mundial Uno tiene que estar Actualizado De los esquemas De los entrenadores De los jugadores Así que bueno Esperemos algún día Volver Y sería bueno Sería bueno Porque Obviamente Uno quiere dirigir Porque es lo que le gusta Nosotros somos Yo Fui futbolista Entrenador Y de ahí No salgo De otra cosa No se acerra Así que Sería para mí Muy bonito Volver a Estar en las canchas Víctor Profe Vanevera ¿Qué destaca usted De millonarios? Bueno aparte de lo que usted Nos ha contado Nos ha dicho De todo el tema De nómina De todo lo que se ha visto Ahora de millonarios ¿Qué es lo que usted Ve de millonarios Pues en cuanto a cambios? Porque bueno El año pasado No les fue bien Porque No clasificaron A sudamericana No estudiaron Dentro del grupo De los ocho ¿Cree usted Que puede haber cambios Pues en Hacia el futuro Del conjunto azul? Yo lo que veo Positivo Es el ambiente De la gente Eso es lo más positivo Que normalmente Para esta fecha Estábamos renegando Peleando Que por qué no trae esto Que no se abonen Que esto Que lo otro Porque acá No los trajeron jugadores Y este ha sido diferente Yo creo que todo el mundo Está contento Está ilusionado Con los jugadores Que han traído Especialmente Por lo de Guarín Y Uribe Y yo creo que Ese es la gran El gran cambio que hay Que todo Tira para el mismo lado Que estamos muy positivos Que creemos En Guarín Que creemos en Uribe Que esos dos nombres Que tienen trayectoria Que tienen una buena Carrera La gente está muy contenta Y yo creo que eso Es lo que más valora En este momento Que hay Que digamos Que toda la gente Está positiva Y eso vale mucho Cuando un equipo Está todos Que están a favor del equipo Y están contentos Creo que eso Es lo que más vale Que la gente está muy feliz Por todos los esfuerzos Que ha traído Millonari Porque Vuelvo y repito Se ilusiona Porque Quiere ser campeón Quiere ser campeón Y Millonari Ojalá lo pueda lograr Porque Esa es la idea Y lo que veo Positivo es eso Profe Mario Si le volvieran A dar la oportunidad A ustedes Ser técnicos De Millonarios ¿Qué renovación Haría en este equipo Actualmente? Bueno Cada uno Tiene su Cada entrenador Tiene sus jugadores Su estilo Su juego No todos somos iguales Y no porque no seamos iguales Estoy en desacuerdo Con O con Gamero Con Pinto Con Ruso Con todos los que estuvieron Cada uno Tiene su esquema Y cada uno Traía a sus jugadores Yo siempre soy de la idea Que Millonario Necesita siempre Por historia Tener un arquero De experiencia Un central de experiencia Un volante 5 Un 10 Un 10 Y un 9 Uno por línea Serían 5 Jugadores Yo siempre digo Que tenemos que tener Estos 5 jugadores Tienen que ser Jugadores de categoría Como en este caso Uribe es un 9 Guarín sabemos Que el otro día Lo pusieron de media punta Pero es un 6 Un 10 Un central Y un arquero Que es como se dice La columna vertebral Y después rodearlo Con los muchachos Con los jóvenes Que están haciendo Buen campeonato Con Silva Con Rivaldo Que se yo Con Román Con Vega O con Pereira Porque todos No van a poder jugar Ahora El problema Lo va a tener Gamero Como va a formar el equipo Pero Pero yo creo Que esa es la Mi idea siempre Es tener La columna vertebral Que son El arquero El central El volante 6 El 10 Y el 9 Yo siempre soy de la idea Que hay que Hay que armarse bien ahí Mientras usted tenga Esos 5 Y después Está todo más tranquilo Y duerme Duerme muy fácil Estoy seguro Que como decía El doctor Ochoa Uribe Primero dame el arquero Que es lo más importante Yo siempre me tengo que armar De atrás Hacia adelante Y eso es lo que No digo que Juanito Moreno No tenga las condiciones Pero es muy joven Se va a comer Un par de goles Porque a todos los arqueros Le va a pasar Que se va a comer Hoy en día Está viviendo la gloria La felicidad Porque le ha ido bien Y me gusta Porque es un chico del club Y su anhelo Siempre fue tapar El millonario Cumplió su sueño Pero en cualquier momento Le van a hacer goles Tontos Como le hacen A todos los arqueros Del mundo Y en algún momento Puede tener un bajón Que eso es normal Pero por eso digo Que siempre La experiencia Es muy importante Y esos jugadores De categoría Línea por línea Tienen que estar siempre Bueno profe Le hago la última Para que mis compañeros Continúen Entre Messi Y Maradona Messi o Maradona No Diego Sin ninguna duda El más grande De toda la De la historia Del fútbol Diego Lo mejor que vi Lo tuve compañero Lo disfruté Lo disfruté Como hincha Y para mí No sé si vuelva a salir Otro igual Sin ninguna duda Messi un genio Un crack Sin ninguna duda Un monstruo Pero me quedo con Diego Me quedo con Diego Porque es muy diferente A Messi Miguel Ángel Víctor Sí Profe Mario Profe Mario Hay una pregunta Está muy Muy textual Toda la experiencia Aparte de ser técnico ¿Cómo ha sido su experiencia Como comentarista deportivo? Lo digo sobre todo Cuando Estás Con el tema De Radioactiva Cuando ganó Millonarios La estrella Contra el Deportivo Independiente Medellín En el 2012 Que hay un video Donde casi se mueren Todos allá en la cabina En el estadio Campín ¿Cómo ha sido su experiencia Como comentarista deportivo? Y no solamente esa Me meto en ese pedacito Peleaba mucho con Mario César Otálvaro En la telepodémica Bueno Digamos Por empezar Yo no soy periodista Yo comentaba Lo que veía Quiero que quede bien en claro Yo no me preparé No estudié No soy periodista Era un comentarista Y comentaba Lo que yo veía De un partido Y ese día Con Medellín No solamente Lo comenté Sino Lo sentí Como hincha Porque Yo quería Que Millonario Sea campeón Porque llevamos 24 años En un momento tan difícil Que fueron los penales Porque Al Medellín Le echan a Pardo Que si no le echa a Pardo No sé qué hubiese pasado Porque Medellín los empata Y ahí sobre la marcha Lo echan a A Felipe Pardo Y bueno Y yo Ahí tenía El sentimiento El corazón Del hincha ¿Por qué? Porque soy hincha De Millonario Eso no quiere decir Que si estoy en otro equipo No Si cuando estoy en otro equipo Le quiero ganar a Millonario Porque siempre lo he tomado De esa forma Y tiene que ser así Pero Pero bueno Yo quería que ganara Porque era En ese momento Era el comentarista Pero también era el hincha Y con lo que dice Pintor Bueno Con Mario César Porque Él defendía lo suyo Y yo defendía lo mío Él a veces decía Él a veces decía Algunas cosas Que no te Que no era así Y cuando tenía que decir Las cosas No las decía Y bueno Yo decía las cosas Yo sabía que después Tenía consecuencias Porque Como todo Es un programa deportivo No era un programa Millonario Y cada uno Opina Y dice lo que es Porque nadie tiene la verdad En esto Ni yo Ni César Ni Esteban Jaramillo Ni Borda Ni Quique Barona Cada uno Cada uno opina Y dice lo que es Porque eso es lo lindo Del fútbol Todos opinamos Todos vemos Pinto Vito Jaime Miguel Todos miramos fútbol Y cada uno tiene su forma De pensar Y hay que respetar Lo que pasa Que uno defiende Lo que dice Y el otro defiende Lo que dice Y eso me parece normal Por eso es Por eso es lindo Esto de la pelota Porque El fútbol tiene eso Para eso es Como se llamaba El programa La telepolémica Si señor Si señor A mi me encantaba Verlos Ese domingo En la noche Yo decía Llegó Mario A defender a millonarios Y llegó el otro A defender a su nacional Porque se le notaba La camisa A Mario César Y eso era un rifirrafe Pero eso era muy bueno Ver esos programas Mi estimado Mario Lástima que los hayan acabado ¿No? Si Una lástima Que no estuvimos más Porque Hicimos Un buen programa Con todos El grupo Tanto Lo que le dije La cabeza Era Esteban Que era espectacular La conducción Que tenía Mario César Bordita Quique Las niñas Que estuvieron ahí Que pasaron Varias niñas Pero fue Fue muy bueno Y muy grandioso Lo que dice usted La gente Esperaba ese programa ¿Por qué? Porque también Era comentábamos Pero por dentro De todo Éramos hinchas Aunque a veces El periodista No dice De qué hincha Pero se le nota Aquí en Colombia Pasa eso Aquí todos son hinchas De un equipo Y lo niegan Y lo niegan Cada uno Es hinchas Del que quiere Y me parece Fabuloso Eso está bien Yo no tengo problema En ese sentido A ver Don Víctor Que lo veo Alchando la mano Sí Mario Usted había dicho Usted había dicho De 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 este De este De este programa De la telepolémica También Usted que habló De las De las chicas Que están involucradas En el En el fútbol También estaba Ana Mille Ana Mille Ana Mille González Sí La esposa De Nelson Ramos Nelson Ramos Sí señor Exactamente A eso me estaba Refiriendo Usted qué opina Acerca de Qué opinión Le merece a usted El tema Del fútbol femenino Que también Las niñas También se involucren En un deporte Tan bonito Como este Y yo creo Que hay que respetar Porque también Le gusta el fútbol Lo que pasa Que acá estamos Todavía en la época De los 30 Digamos Porque son las mujeres Quiere decir Que no sirve No Yo creo que El fútbol femenino Va creciendo Y tiene que ir Evolucionando Mucho más Porque el fútbol femenino A nivel mundial Es potencia Es potencia Y quizá acá Todavía no han sentido O no han tenido El apoyo Que realmente tienen Vos fíjate Que cada torneo Que hacen Y a ver si hay Patrocinador A ver si hay alguien Que apoye Y yo creo que Que deberían tener Buenos patrocinadores Las niñas deberían tener Buen sueldo Porque son jugadoras Profesionales Como juegan en España Como juegan en Estados Unidos Como juegan en Suecia En China Que son las potencias Noruega Y acá también Tenemos que cambiar La mentalidad Tenemos que dejar De ser un poco machista Y hay chicas Que juegan muy bien El fútbol femenino Todavía como se dice Está virgen Hay muchas cosas Para explotar Pero necesitamos El apoyo de todos De los patrocinadores De la federación Que le den importancia Que no lo hagan Por obligación Porque hoy en día Juegan porque es una obligación Porque si millonario O nacional O América O por nombrar Cualquier equipo No tiene un equipo femenino No tiene el equipo femenino No puede jugar Entonces muchos lo hacen Por obligación Pero no por convencimiento Entonces hay que ayudar Hay que dar importancia Hay que tener buenas jugadoras Hay que tener buenos entrenadores Y yo creo que si vos Logras todo eso Va a ser muy bueno No podemos esperar Que llegue el semifinal O final Para que se llene un estadio Bueno ahora Por este tema De la pandemia Pero cuando fue así Santa Fe llenó el estadio El último día Porque fue campeón Pero después Los demás partidos No hay gente ¿Pero por qué? Porque tenemos que darle La importancia Y el que tiene que dar También la importancia Es el periodismo Difundir bien Hablar bien Darle mucha importancia A veces pasan dos minutos Y pam En televisión Dos minutos Hablan dos minutos Pam, pam No, también hay que dar La importancia Yo creo que hay que apoyarla Porque las chicas también Tienen su sueño De ser jugadoras profesionales De poder ser becada Para irse a estudiar A Estados Unidos Que eso es importante Poder terminar una carrera Gracias al fútbol Y eso Y eso Tiene mucha validez Para mí Tenemos que apoyarla Y que sea competitivo Porque juegan torneos Internacional Juegan libertadores Todo eso Y también vale Vale Entonces creo que hay que apoyar Hay que apoyar el fútbol femenino A ver Jaime Profe Mario Apenas digamos Al tema del liderazgo ¿Usted cree que Millonarios Deben recuperar Ese liderazgo Para poder ser El campeón Que todos esperamos Este año? Sí, claro Jaime El liderazgo Lo deben asumir Los jugadores grandes Yo siempre digo Que el liderazgo Uno no No se hace Nace Y para mí Hoy en día Los que tienen que llevar Como se dice La rienda del equipo Sería Freddy Guarín Sería Fernando Uribe Macalister Silva De Los Santos Los jugadores de experiencia De más trayectoria De más recorrido Que sabe que vos vas a hablar Unas cosas Y los chicos te van a escuchar Que sabe que te van a creer Que tenga credibilidad No que a veces uno Habla por hablar Y los jugadores no le creen No Que cuando vos hablas Te van a creer Y yo creo que Los jugadores le van a creer A Guarín A Uribe Que son jugadores De trayectoria Que tienen un recorrido Una historia muy buena En su espalda Y eso vale mucho Eso no se compra En la esquina Entonces yo creo que Eso es lo importante Que tiene Millonario Hoy tiene Un gran líder Que es Guarín Un gran líder Que es Fernando Uribe Más los que te he nombrado Yo creo que Millonario Tiene que ser protagonista Tiene un equipo ya De peso De jugadores De nombre De experiencia De jerarquía Y eso vale Eso vale Y hay que hacerlo Valer en la cancha Profe Mario Para usted Para esta liga 2021 Con pandemia Y con todo Y con la escasez Del dinero que ha habido Para que los equipos De pronto Se refuercen ¿Cuál ha sido El mejor equipo Para usted Que se ha reforzado Para esta liga 2021? Y yo digo Que la mejor nómina Hoy por hoy Es la del Junior La del Junior Tiene Incorporó a Zambuesa Mantuvo a Teo Mantuvo a Borja Tiene a Viera Miren los pilares Que tiene Miren las posiciones Digamos Ha mantenido una base Y ha contratado Buenos jugadores Igual Nacional Tiene una buena nómina Porque también Tiene buenos jugadores América Tiene buenos jugadores Santa Fe El Deportivo Cali El Deportivo Cali Millonario Digamos Yo creo que los grandes Grandes Como sabemos Todos en el fútbol Colombiano Están bien reforzados Y yo creo que son Los gran candidatos Nacional Medellín Ojo con Medellín Lleva un técnico Muy Muy estratega Muy Muy inteligente Conoce el fútbol Colombiano Me gusta su vocabulario Como expresa Sus Sus palabras Y a los jugadores Entonces yo creo que Nacional Medellín Cali América Juniors Santa Fe Millonario Para mí Tolima No hay que descartarlo Para mí van a estar Van a estar peleando títulos Y es bueno Porque mire Normalmente antes Usted hablaba de dos O tres equipos grandes Y hoy estamos hablando De todos De todos los equipos Porque todos se han reforzado Quizás Con más juveniles Pero jugadores Que tienen ya experiencia Y que tienen condiciones Entonces yo creo que va a ser Un torneo Para mí este semestre Va a ser bravísimo Pero Millonario Tiene que aprovechar Que los demás equipos Están en torneos internacionales Y eso a veces vale Porque usted sabe Que los viajes La distancia Los primeros partidos No Pero a medida que van avanzando Se le van acumulando Y llega un momento Que usted tiene que jugar Con los que no son titulares Y no es lo mismo Los titulares Que los suplentes Vamos a ser realistas Eso que dice Nada Los suplentes son mejores No Si fueran mejores Porque no juegan Así es mi estimado profe Don Miguelito Desde Duitama Si lo que dice El profe Mario Es muy cierto Una de las mejores Nóminas Es Junior Y también otra La nómina fuerte Va a ser Atlético Nacional Pero ambos están En copas internacionales El Tolima Lo tiene de hijo Hoy le ganó 2-0 La pregunta es Al profe Mario Ya sabemos Que la base Del profe Gamero Para Millonarios Va a ser Una base juvenil Lo que usted decía Que era Rivaldo Rivaldo Macalister Fernando Uribe Guarín Y Juanito Moreno Para su merced ¿Cuál sería El jugador O en la posición Que le hace falta Un refuerzo A Millonarios Para esta temporada Y un 10 Un 10 Porque Macalister No es 10 Macalister Lo han usado De ahí En esa posición Lo han usado Por volante Por izquierda Volante Por derecha Pero un 10 Un 10 clásico Salvando la distancia ¿No? Salvando Escuchen bien No van a pensar Uy mire Salvando la distancia ¿Qué es yo? Un Riquelme En su momento Un Juan Fernando Quintero Un Edwin Cardoso Un 10 De esa característica Para mí Le haría falta A Millonarios Para mí Para mí Porque Las demás posiciones Bueno vino Mojica Pero Mojica Ya ha estado En el Cali En Jaguar No digo que sea Mal jugador Pero un 10 Que se cargue el equipo Al hombro Como se dice Vulgarmente ¿Me entendés? Un 10 de categoría Un 10 que te haga gol Un 10 que te meta Pasegol Un 10 que te gane partido Un 10 que tenga Tiro libre Ese 10 Que se ha ido Perdiendo un poco Yo creo que buscaría Para mí Yo buscaría un 10 De esa característica ¿No? Porque uno dice Sí, yo me tengo que reforzar Yo soy de las personas Que pienso De atrás para adelante Pero si vos tenés la pelota Y el 10 la tiene Y los ponés a cobrar A los de arriba No, no te llega nunca Porque vos siempre vas a tener el valor Víctor Profe Maneberac Bueno, ya usted habló Por ejemplo Del tema de Millonarios Sobre estos Sobre estos nuevos refuerzos Sobre ese 10 Que le falta Ese liderazgo Que debe tener Millonarios Para poder Ganar los partidos En estas En estas 19 fechas De la Liga ¿Usted cree Usted cree que Ya Por ejemplo Con el pasar de los años Para Millonarios Podría Por ejemplo Lograr Otras Grandes Grandes objetivos Porque bueno Ya se vienen Objetivos enormes Ir a la A la Libertadores Puede ser Pelear Sudamericana También está Lo que es Copa de Play Del 2021 Que Empezaría Empezaría Más adelante Porque pues Aún no se No se ha terminado La del 2020 Por todo este Parón del fútbol Colombiano Que ha sucedido Hasta el momento No El primer objetivo Es salir campeón Del torneo local ¿Me entendés? Ir paso a paso Porque si vos ganas El torneo Vas a Copa Libertadores Ya no tendrías Que ir a A un Respechaje Como se dice Vas a Copa Libertadores Vas al grupo De los cuatro Directamente Y una vez Que estás allá Tenés que pelear Viste Tenés que Que pelear Copa Libertadores Hasta donde más Puedas Yo no te digo Que tenés que ser campeón Sería lo ideal Pero por lo menos Tener una presentación Digna No quedar eliminado En la primera fase Como lo ha pasado Los últimos años Cuando clasificamos Quedamos eliminado En la primera fase No, no podés No podés Después Pelear la Copa Si no clasificas En la Libertadores Después te vas A la Sudamericana Si quedas tercero Y bueno Tenés que pelearla Para ganar Y después tenés La Copa Colombia También No tenés que dejarla De un lado Tenés que darle Importancia Porque son torneos Importantes Como te decía Anteriormente Millonarios Tienes que pelear Todos los títulos Primero Para mí Mi primer objetivo Es lograr la Liga Tenés que ganar La Liga Después vos ganando La Liga Te da una tranquilidad Porque si vos no llegas A ganar la Liga Y el otro partido Cuando empieza El otro torneo En el primer partido No te dejan Ni salir a la cancha Los hinchas Porque dicha El hincha hoy Está tranquilo Por las contrataciones Que hicieron Pero bueno Y los resultados Te dará El El resultado Te dirá Si sí Es bueno O no Lo de Guarín Y Uribe Pero ahora El hincha Está contento Están felices Pero yo digo Que el primer objetivo Es ganar la Liga Y después vamos a ver Qué pasa en la Libertador Y dependiendo Cómo te vayas En la Libertador Hay que ver Si vas a Sudamericana O vas a Copa Y la Copa Colombia También tiene que darle Importancia No le puede dejarla a un lado Por eso yo siempre digo Millonarios Todo lo que juega Lo tienen que ganar Bueno Por aquí los saluda Juan Camilo Sánchez Profe Los saluda Justin Mateo Los saluda Juan Fernando Moreno Y don Wilson Peña Peña Me dice que le haga La siguiente pregunta Profe Mario Qué opina Del técnico De la Selección Colombia Reinaldo Ruedo Si le caminarán O no le caminarán Bueno primero Primero yo creo que la gente Está muy contenta Porque siempre Se quejaban Que porque siempre Extranjero Y no creían En el colombiano Los mismos periodistas La gente Pero especialmente Los periodistas Bueno ahora Bueno ahora llega Reinaldo Rueda Y yo creo que eso Calma un poco Las aguas Como se dice Porque querían Un técnico colombiano Sea quien sea Y bueno Llega un técnico Que tiene Una gran trayectoria Una gran persona Sin ninguna duda Un gran hombre Una gran persona Un gran profesional Y bueno Viene para Para solucionar esto Porque si lo traen Para salvar a Colombia No lo traen De paseo Que bueno Que después Hay que ver Si lo puede lograr o no Pero lo traen Para clasificar Si no Se hubiesen quedado Con el que estaba Pero yo creo que Primero querían Un técnico colombiano Y se logró Con un gran entrenador Como Reinaldo Que tiene experiencia A nivel mundial A nivel eliminatoria Cuando estuvo en Honduras Cuando estuvo ahora en Chile Ha estado Tiene Ha sido campeón De la Libertadores Digamos Tiene una hoja de vida buena Es colombiano Muchos Lo critican Porque usted sabe Que siempre La gente nunca está contenta Primero lo querían Después que llegan Lo critican Entonces Yo creo que Que hay que apoyarlo Y hay que Y hay que ser muy claro Lo que le voy a decir Porque Le toca bailar Como se dice Con la más fea Que es Brasil Entonces No va a ser cosa Que pierda con Brasil Y ya empiezan a decir No ¿Para qué los contrataron? Vamos a empezar A buscar otro técnico Porque tenemos que ser conscientes Que Brasil Le puede ganar a todo Argentina Uruguay A todo le puede ganar Y eso es normal Ahora Si Colombia gana Sería fabuloso Por el tema anímico Por el tema anímico Usted sabe Ganándole a Brasil Uno se crece anímicamente Para colmo A los tres días Va y va a jugar con Paraguay Entonces usted llega Con otra predisposición Sabemos que es difícil Para el Paraguay Pero Colombia Siempre ha logrado Buenos resultados allá Entonces tenemos que Tener la tranquilidad Que si A Reinaldo No se le dan Los primeros dos partidos Que sería Brasil Y Paraguay Porque estamos muy cerca Dos meses Y usted sabe Que no va a haber Mucho trabajo Por el tema de la pandemia Porque los equipos Están jugando Champions Todo Entonces tenemos que Tener la tranquilidad No va a ser cosa Que no le vaya bien Y ya estén pidiendo La cabeza de Reinaldo Que para qué los contrataron Que esto Que el otro Porque siempre pasa eso ¿Me entiende? Cuando no está Usted es muy bueno Y cuando está Es muy malo Entonces Nunca están conformes Y yo creo que Hay que darle Hay que darle crédito Me parece que tiene Un buen preparador físico Que me gusta mucho El profesor Velasco Tiene a Bernardo Redín Que conoce Lo que es jugar en selección Y bueno Tiene La credibilidad Que la gente lo quiere Y eso Usted sabe que vale mucho Y ojalá Solucione el tema Del vestuario Que dicen que hay Conveniente en el vestuario Y yo creo que Que ahí es donde Más que técnicamente Tácticamente Tiene que Arreglar el camerino Usted arreglando el camerino Los jugadores colombianos Son buenos Porque todos juegan en Europa Entonces Si usted arregla El tema del camerino Va a ser mucho más fácil Para él Que no haya diferencia Entre ellos Entre los jugadores Que la hay Hoy por hoy la hay Entonces Esa sería la clave Y ahí está la solución Ahí no hay técnica No hay táctica Creo que eso es lo más importante Para que el grupo Esté funcionando bien Profe Ya que tocó ese tema Tan bonito del camerino Hay jugadores Que si se paran En el terreno de juego Que no juegan Que dicen No juguemos hoy Si claro Hay jugadores que Si a usted no le gusta El técnico Porque Hay jugadores que dicen Este trabaja mucho Entonces Le fastidia Y después dicen No este es un vago Entonces le fastidia Este ¿Por qué entrenamos A la mañana Si podemos entrenar A la tarde Si entrena a la tarde ¿Por qué no entrenamos A la mañana? Ni hablar Si le hacen doble turno Entonces el jugador A veces es muy conformista Nada le gusta Nada le gusta Entonces usted tiene Que prepararse Si usted es jugador Si usted escogió Otra profesión Viejo Tiene que prepararte Físicamente Mentalmente Físicamente Cuidarte en tu vida privada Y más cuando está En la selección En la selección No hay dinero En la selección Hay sentido Amor Pasión Por tu camiseta De tu país Y eso tienen que entender Los jugadores ¿Usted cree que van a venir Por un premio? Si están salvados Todos económicamente Son todos ricos ¿Qué van a venir? ¿Para que me den un premio? No Yo vengo por orgullo Por prestigio A defender A mi país Que eso es lo que tienen Que entender los jugadores Acá no pueden haber celos Acá no puede venir James diciendo Yo soy más que vos El otro no puede decir No, no, no Esto es la selección De tu país Y yo creo que cuando La selección está unida Es peligroso Que le ganen Que le ganen a Colombia Pero cuando la selección Hay quilombo Como decimos en el vestuario Y viste Acá juegas dos, tres partidos Y te sacan Chao Cuando querés reaccionar Ya no alcanzás Entonces creo que Lo más importante El jugador entienda Que si va a venir A la selección Venga con ganas Vengan con amor Con pasión No venga con Con rencor O con celo No, que usted me Usted como técnico Saludó mejor a Vítor Que a Jaime No, no Acá no hay que tener celos Todo es para el mismo lado Porque es el país Y acá no hay dinero Acá hay orgullo ¿Me entiende? Y eso tienen que entender Los jugadores colombianos Porque el talento Lo tienen Pero a veces Usted sabe que cuando El vestuario está roto Es muy complicado Entonces yo creo Que lo más importante De Reinaldo Es arreglar el vestuario Y si él arregla El vestuario Estoy seguro Que van a salir adelante Hombre, profe Mario Qué bendición Haberlo tenido por acá 9.30 minutos Cómo pasa el tiempo La última Porque lo vamos Compañero A ver Miguelito Listo Una pregunta Típica O ya Sencilla La aguapanela O el chocolate Aguapanela Víctor ¿El queso O la engojábana? El queso Víctor Bueno Profe Mario 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 Bueno Ante todo Pues Más que todo Como darle las gracias Pues por habernos Acompañado Realmente Es muy bonito Es muy bonito Estar aquí Y pues aquí Quiero decir El mejor Porque Va a ser El diálogo Un poco más Agradable Compartiendo Experiencias Bonitas Y Sobre Sobre Su carrera Como futbolista Y como Y como técnico Y quiero Que usted aproveche Los micrófonos De Evasión Radio Colombia Para que le dé El mensaje Pues a los hinchas Del fútbol colombiano Para que No se vaya Para que Se queden en casa Desfruten el fútbol Pues en medio De toda esta Difícil situación Que no se vayan A aglomerar Y no vayan A ver situaciones Que perjudiquen El buen desarrollo De los partidos Bueno yo Quiero mandarle Un mensaje A todo El pueblo Colombiano A través De Ovación Radio Colombia Punto Con Que Yo creo Que El virus Existe Es Es peligroso Pero yo creo Que lo podemos Combatir Si todos Los portamos Bien Si todos Somos juiciosos Si no salimos A rumbear Si no salimos A joder Como se dice Si tenemos El tapabocas Siempre Si mantenemos El distanciamiento Yo creo Que lo vamos A vencer Pero si nosotros Los portamos mal O empezamos a salir O a rumbear O a hacer esto O a hacer otro Va a ser muy difícil Cada vez va a ser Más difícil Y esto se va a alargar Mucho más Todo está El único remedio Que es Lo tenemos nosotros Que es Portarlo bien No salir Salir lo necesario Tampoco tenés Que estar esclavizado Pero vos podés salir A hacer una copia Podés tomar tu café Pero con tu tapabocas Distanciamiento No ver Cuando vos ves Que hay mucha gente Tratar de irte Y no quedarte Yo creo que si nosotros El mundo El mundo Cambia Porque esto es un problema De nosotros Nosotros tenemos Ese problema Que trajimos el virus Porque nos portamos mal Porque La contaminación El medio ambiente Entonces Hoy estamos pagando Las consecuencias Y te las cobran Y te las cobran Y ha habido Mucha muerte Mucha muerte Se ha ido Mucha gente Mucha gente Se lo ha ido En el mundo Entonces creo que La mejor forma es Tenemos para ver Los partidos Todos los días Tenemos para hacer cosas Sabemos que la gente También tiene necesidad De trabajar Por el tema económico Pero también tenemos Tenemos que ser Inteligente Y cuidarlo Porque no solamente Te tenés que cuidar Vos Tenés que cuidar Uno Si vos estás viviendo Con tu mamá A tu papá Y vos tenés que Proteger No solamente a vos A tu mamá A tu papá A tu esposa A tus hijos A tus hermanos A tus amigos Y todos quisiéramos Estar mejor O tener un asadito O estar allá O tomarlos unos traguitos Pero lamentablemente Tenemos que No lo podemos hacer No lo vamos a morir Porque no lo Porque los cuidemos Que se yo Si nosotros Los ponemos las pilas Tres meses Cuatro meses Y al virus Lo vamos a combatir Y lo vamos a sacar Pero si todos Vamos para el mismo lado Pero como puede ser Que a veces Vos te encerrás Y ves que hay Una rumba De 60 65 50 personas Entonces ¿En qué están pensando? Dígame Porque ellos Ellos no piensan Porque ellos Perjudican a su familia Cuando van a su casa Y su papá O su mamá ¿Qué culpa tienen Si ellos se van a rumbiar Y después llegan a la casa? Entonces yo creo Que todos tenemos Que colaborar Y ayudarlos A todos los gusta Estar en la calle A todos los gusta Allá A tomar un café A todos los gusta Allá A comer un pedazo De carne Pero lamentablemente No se puede En estos momentos Hay que cuidarse A nosotros Nos gustaría Ir al estadio Y sin embargo No podemos ir Y llevamos un año Con esto Entonces todos Tenemos que sacrificarlo Por el bien De la salud Del mundo ¿No? Y porque el mundo Hoy está Todo al revés Y hoy Mi Dios Te lo está cobrando Porque todos Le pedimos a mi Dios Salud Pero solamente Es del momento Y después Rezamos Y después Los olvidamos De todas las cosas ¿No? Así es Nunca buscamos a Dios En su momento Sino en el momento De necesidad Profe Mi querida esposa Me hace Me pregunta Me dice a mí Que le pregunte Sí Que si bien casado Que cuántos hijos Y que si está realmente Enamorado de Colombia Sí, claro Llevo 34 años Enamorado de Colombia Y bueno Tengo Del primer matrimonio Tengo un hijo De 35 años Mario Alejandro Que vive en Argentina Cuando yo llegué Cuando yo llegué a Colombia Llegué separado Y bueno Después formé Una familia Con mi esposa Amalia Que llevo casi 33 años Casi cuando llegué Y tengo dos hijos Oscar Alberto Que tiene 31 años Que vive en Argentina Tengo dos nietos Del primer matrimonio Tengo a Mario Que tiene Una nieta Martina Y después tengo A Lorenzo Y a Bauti De Oscar Alberto Y Laura Fernanda Mi hija Que vive conmigo Que es diseñadora gráfica Y vivimos los tres Acá en Bogotá Feliz Amo a Colombia Agradezco a Colombia Amo a Bogotá Agradecido a la gente Por darme esa oportunidad Primero De recibirme bien Segundo De poder tener Una posición económica Que fue Como se dice Pude dar un paso adelante Para poder comprarle Una casa mamá En Argentina De poder estar bien Y después agradecido Siempre al pueblo colombiano Porque yo soy un agradecido Que este es un país espectacular Y a veces no valoramos Lo que tenemos Y yo a veces Cuando salgo del país Que ando por otros países Veo a los colombianos Cantando el himno nacional Con un amor Con una pasión Y cuando están acá No lo valoran Cuando están acá en Colombia No lo valoran Pero este es un país Extraordinario Como dicen ustedes Este es un vividero Espectacular La gente es muy querida Muy amable Muy educada El colombiano Es muy querido A nivel mundial Por el trato Por el respeto Cuando usted habla Ustedes siempre dicen Usted Por favor Gracias Que eso normalmente Nosotros no lo usamos Y usted sabe Que eso es cultura Y eso es ser gente ¿No? Entonces yo creo Que el colombiano Está muy bien visto A nivel mundial Es alegre Divertido La llevan La llevan en la sangre La salsa Y usted sabe Que eso siempre Siempre uno Cuando va usted Por fuera Dice colombiano Debe bailar bien Un colombiano Que no baile bien Es muy difícil ¿Me entiende? Pero es un país Que yo le debo mucho Y vivo muy agradecido Y vivo muy feliz Acá en Bogotá Así que No sé No tengo palabra Para agradecer Todo lo que Que hacen por mí Todos los días ¿No? Y gracias a Dios Siempre hay trabajito Y usted sabe Que también vale mucho eso Profe Muchísimas gracias En verdad Ha sido un placer Haberlo tenido por acá Con nosotros En estas redes sociales En esta emisora Online Triple W Oación Radio Colombia Salud al profe Mario Mi bebé ¿Cómo se llama? Hola profe Mario Gabrielita se llama Es mi cubita Hola Gabriela ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Te estás portando bien? ¿Cómo va el colegio? ¿Cómo va el colegio? Bien 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 Bueno Me alegro Me alegro Tienes que quererlo mucho A tu papá Yo también soy mi padre Millos Bueno Dale Dale Y Millos Es un sentimiento Millos Hay que amarlo Quererlo A veces lo hace sufrir A veces estamos tristes Pero Pero bueno El hincha es así Ojalá Este semestre Bueno Gabriela Te mando un besito Chao Chao La cubita Mi querido Profe Mario La cubita La cubita Qué bendición Oiga Y los boyacenses Comen y comen Así están en programa Eso no les da pena ¿No? Comen y comen Chao No Aquí estoy tomando Agua panela Con limón Por eso le preguntaba Al profe Es el agua panela O el chocolate No Me fascina El agua panela Con No Yo quería Como Como Preguntarle También al profe Antes de Antes de despedirnos Ya que también Cómo era esa relación Que era con Con Moisés Con Moisés Pachón En esa época Bueno No No tuve la suerte De enfrentarlo a Moisés Porque Creo que es un poquito Mayor que yo Yo tengo 57 Y Moisés tiene como Casi No digan nada Pero creo que tiene como 70 No Mentira Mentira Pero no No lo enfrenté a Moisés Soy muy amigo de él Respeto su sentimiento Es una persona De santa fe Lo quiero mucho Es un gran profesional Un gran amigo Así que bueno Yo siempre le deseo Lo mejor A También a mi equipo Al eterno rival De millonario Porque tengo muchos amigos Y Y yo siempre busco Lo mejor para ellos También ¿No? Primero el azul Y después Bueno Los que vengan Bueno Profe Mario Muy amable Dios lo bendiga Gracias por todo Y en una próxima Si yo no la presta Lo tendremos por acá Ojalá con millonarios campeón Ojalá Dios quiera Le agradezco a ustedes Por Por este momento Tan hermoso Porque siempre recordar Es bueno Y así que Muy agradecido A Jaime Que fue el que me contactó Que Que bueno No le pude contestar Estos días Porque estaba con trabajo Y hoy Y hoy Gracias a Dios Pudimos hacerlo Y lo hicimos sobre la marcha Y bueno Creo que salió todo bien Agradecido a Víctor A Miguel A Pintor A toda la gente Que lo ha escuchado A través De ovacional Así que un abrazo Para todos Muchas gracias Por la invitación Quedo muy contento Me voy muy feliz Gracias profe Dios lo bendiga Chao muchachos La fiesta del deporte En tu radio Ovación deportiva Colombia La fiesta del deporte En tu radio La fiesta Baila Juega Grita Comparte La pasión Del mundo La fiesta La fiesta La fiesta